Las fianzas se le devuelve a la gente cuando termina totalmente el caso. Apelación no, no está terminado. Ahora, perder o ganar. Por ejemplo, si uno pierde su caso, no queremos verlo, pero a veces pasa. Uno pierde su caso con una fianza. Cuando regresa a su país y da una prueba que ha regresado, le va a devolver la fianza. Si gana su caso, también eso es el momento después de ganarlo que le devuelve la fianza.